En los últimos días, el fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona ha sonado fuertemente en España. Se habla de un acuerdo verbal entre Rayola representante de Haaland y la porta presidente del Barça. Si el Barcelona reúne el dinero, Haaland fichará por el equipo catalán. Se hablaba de mínimos 100 millones que tenía que tener el Barça para concretar este fichaje, pero la realidad es que son muchos más y aquí te detallamos cuánto y el por qué. Para este mes de junio se activa una cláusula en el contrato de Haaland con el Dortmund, donde el noruego puede salir por 75 millones de euros. El equipo que llegue con ese dinero y pague al Borussia se puede hacer con los servicios de Haaland, pero a este dinero hay que sumar una alta comisión para Rayola, que es el representante, y también para el padre de Haaland, que también es agente del futbolista. En total estamos hablando de unos 20 millones más o menos de comisiones solo por el traspaso. Aquí ya están casi 100 millones. A esto hay que sumar lo que significa la ficha salarial del jugador, que se dice sería de 30 a 35 millones por temporada. Es decir, si Haaland ficha por 6 temporadas, se desembolsa en salario 180 millones más o menos, más los casi 100 que ya estaban suman alrededor de 300 millones. Entre primas y bonus al jugador, sin duda el fichaje de Haaland excederá a los 300 y eso que hay que tener en cuenta el modus operandi de Rayola a su representante. Firmar por temporadas cortas, máximo hasta 3 temporadas, para presionar en renovación e ir subiendo el salario y sacar más dinero por comisiones. Es decir, el equipo que quiera Haaland debe tener 300 millones listos para su fichaje. Dinero que por supuesto el Barcelona no lo tiene y con los números ya detallados como lo acabamos de ver, suena más imposible su llegada al club catalán. El Barça sigue en su lucha interna por inscribir a Ferran Torres. En España molesta que el club esté endeudado con 300 millones y siga haciendo fichajes y se siga hablando de posibles incorporaciones y todavía de la talla de Erling Haaland. El FC Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres, va a fichar a Morata y el presidente anuncia más fichajes, incluso Haaland, donde está el fair play. Entonces nosotros si queremos ser un club grande pues también tenemos que fichar obviamente. Milagros en fútbol se dan muy poquitos. Gracias.